Los aceites lubricantes usados ahora pueden volver a utilizarse, gracias a un proceso denominado re-refinación, que hace que tengan mejores características. Porque es re-refinado, que ha sufrido un proceso transformativo por segunda vez, no solamente cuando fue aceite virgen, sino cuando se desechó, fue lubricante usado y ahora tiene una nueva vida. Los aceites lubricados son adquiridos de lubricentros y centros de servicio. Este proceso de re-refinación consta de seis etapas. Se purifica el aceite quitando tierra, barnices, lacas y otros elementos. El aceite es sometido a 150 grados Celsius para quitarle la humedad. En esta etapa se elimina el combustible del aceite lubricante, sometiéndolo a 300 grados. Luego, este aceite es mezclado con arcilla bentonita que lo purifica. En esta penúltima etapa se separa la arcilla del aceite lubricado. Por último, en esta etapa se agregan aditivos especiales importados de Estados Unidos. Todo este proceso hace que el aceite lubricante tenga una nueva vida. Esta nueva vida no es de menor calidad como sucede en los productos reciclados, que son el plástico, el vidrio, los cartones, no. Por último, acá el producto sale con mejores propiedades. Tenemos que cambiar aceite re-refinado por tres razones. Primero, porque es de mejor calidad. Segundo, por el precio. Hay productos que cuestan la mitad de lo que lo venden las transnacionales. Y tercero, porque tenemos que aprovechar ese producto, que normalmente iría a otros malos fines. Como son, por ejemplo, la incineración en las cementeras, en las ladrilleras. Tenemos que fomentar el reciclaje, no solamente de estos productos, sino de todos los productos del mundo.